hola chicos estamos acá y vamos a ver un vídeo de los peores pasteles de clash of clans vamos y 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 hasta aquí lo dejamos y